Los tejidos llamados wax aparecieron por primera vez en África a finales del siglo XIX. Wax significa cera en inglés. El origen de estos tejidos lo encontramos en Java, Indonesia. Allí los artesanos emplean una técnica que data del siglo XI, con el nombre de batik, que consiste en aplicar un color al tejido después de haber hecho una reserva con cera de abejas. En el siglo XIX, holandeses afincados en Indonesia descubren la técnica y deciden industrializarla y exportarla. Así fue como en 1893 llegó a Ghana. En el siglo XX, coincidiendo con la independencia de los estados africanos, las fábricas empiezan a establecerse en suelo africano. Hoy en día la producción de tejido wax está muy extendida. Estos tejidos son un elemento fundamental de la vida cotidiana. Un símbolo de la identidad africana.